Hoy, 28 de octubre, recordamos con profundo respeto y nostalgia la desaparición física de Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia, el héroe de Yaguajay, un hombre que, con su carisma, valentía y compromiso, se convirtió en una figura fundamental en la Revolución cubana y en el corazón del pueblo. Camilo nació en La Habana en 1932, un joven inquieto que desde temprana edad demostró su valentía y amor por los más necesitados. Su lucha contra la dictadura de Batista comenzó a los 17 años, uniéndose a los revolucionarios en la Sierra Maestra. Su inteligencia y capacidad de liderazgo captaron la atención del propio Fidel Castro, quien lo convirtió en uno de sus más cercanos colaboradores. Camilo se destacó en innumerables combates, pero fue en Yaguajay, en 1958, donde se forjó su leyenda. Con su audacia y valentía lideró la toma de esta ciudad estratégica, infligiendo una derrota a las tropas de Batista que marcó un punto de inflexión en la guerra. Su humildad y cercanía al pueblo le valieron el cariño de todos. Se les recuerda por su entrega a la causa, capacidad de motivación y sentido del humor, características que lo convertían en un líder único. El 28 de octubre de 1959, Camilo desapareció en un vuelo sobre el mar. Su muerte conmocionó a Cuba. La pérdida de su carisma y su liderazgo fue irreparable. A pesar del tiempo, Camilo sigue presente en el corazón del pueblo cubano. Su legado de lucha, de compromiso y entrega a los más necesitados continúa inspirando a generaciones de cubanos. Hoy recordamos no sólo su desaparición, sino también la huella imborrable que dejó en la historia. Su memoria perdura en las calles, en las canciones, en los corazones de todos. Camilo Cienfuegos, el héroe de Yaguajay, un vuelo eterno que trasciende el tiempo. En este día, honramos al hombre que dedicó su vida a la lucha por una Cuba mejor. Su legado de esperanza, de valentía y compromiso nos impulsa a seguir luchando por un futuro más justo y próspero. Madame Nis Castillo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.